Armando, están en la lucha, se puede decir. Estamos plenamente en la lucha y, qué sé yo, uno siente por los abuelos y uno está como presidente y tiene que salir a la cara y luchar porque la gente viene ahí, los socios, tenemos muchos socios y nos pueden cobrar y uno, lo vemos como discriminado. ¿Tuvieron algún tipo de contacto con las autoridades del banco, Armando? Le hemos mandado un petitorio en Santa Fe, el banco de Santa Fe, pero en Santa Fe, el banco acá de Astro, en Santa Fe, un petitorio a nivel nacional, le hemos mandado. ¿Repuestas tuvieron? No, no tuvimos ni una respuesta. Y ahora estoy muy contento con los concejales que me han atendido muy bien, me han dado una buena propuesta, ellos van a luchar con nuestros pueblos para ver si realmente podemos hacer algo, porque esto no es una cosa... Nosotros no tenemos la culpa que nosotros cuando tenemos que estudiar, estuvimos trabajando en el campo, juntando maíz, parando pastos, mientras que estos señores que no lo quieren pagar ahora, ellos estaban estudiando, ¿no es cierto? Y ahora no los puede discriminar, ¿sí? Gente como el otro día, estaba lloviendo, estaba lloviendo y estaban en medio de temperio. Había personas de 85 años. Sí, porque la idea sería que se mantenga lo del banco, pero que también se siga usando la posibilidad de cobrar por caja también, ¿no? Por ventanilla. Es muy simple. Habrá un 25% que no sabe cobrar por cajero. Entonces nosotros lo que pedimos, que hay gente que le gusta cobrar por cajero, porque cobra peso, lo maneja como un ahorro esa plata. Pero hay gente que no sabe cobrar y no tiene pariente en tortuga. Y nosotros como centro no podemos poner dos personas para que le vaya a cobrar a los asociados. No sea que lo pague la municipalidad, que lo pague. Si nosotros, algunos le ponen ese dinero, nosotros pondremos dos personas para que lo acompañen y cobren. Pero tampoco nosotros no podemos mantener el centro. ¿Cómo vamos a poner gente para que vaya a cobrar? Es una cosa que, por eso tenemos a los concejales, le hemos dado la resolución a los concejales, vamos a ver qué van a hacer los concejales, vamos a esperar y después, bueno, seguiremos la lucha como podemos.